... Pues vamos a hablar un poco de la aviación en los próximos años. ¿Hacia dónde sería la aviación comercial? ¿Cuáles son los nuevos retos? Pues no sé, vamos a... Si quiere empezar con esta pregunta que es muy amplia. Es muy amplia, sí. Bueno, ahí tal vez lo primero sea diferenciar... ¿Qué son los próximos años me refiero? Estamos hablando de ciencia ficción, extrapolación científica, estamos hablando de los próximos 20, 30 años. Se hizo hace poco un concurso para el aeropuerto de Heathrow y ganó una propuesta que cuando uno la ve es una verdadera maravilla, pero aeronaves de despegue vertical, hipersónicas, cosas de ese tipo. Me temo que, no sé, a lo mejor mar, pero los que estamos aquí me temo que no lo veamos. Ningún tipo de cosas de... Os recuerdo que en 2001 una vez en el espacio había un avión comercial, no sé si era una etapa a órbita o dos etapas a órbita, que despegaba, iba a la Estación Espacial Internacional con azafatas y tal, y llegaba a la Estación Espacial de Bombrano, que daba vueltas. Entonces, me temo que eso no. Así que, yendo a cosas más cerquita, nada de ciencia ficción, de hipersónicos, de aviación comercial a la Luna, pues yo creo que Manolo lo contará mucho mejor que yo, pero desde mi punto de vista, como el tráfico aéreo va a seguir creciendo, brutalmente, aparte de las bajadas, de los sucesos puntuales, luego sigue, sigue para arriba, vamos a seguir viajando por placer y por negocio, sí o sí, pues desde el punto de vista de los fabricantes de aviones, pues habrá que hacer aviones mejores, ¿qué es mejores? A corto plazo, medio plazo, que pesen menos, materiales compuestos de forma intensiva, con mejores motores, mejores motores que son que consuman menos y que, al menos de consumir menos, que contaminen menos y hagan menos ruido, o sea, hacerle huella el carbón o, si queréis, los gases de efecto invernadero. Se está hablando también de combustibles bio, no sé si eso tiene mucho medio plazo, mucho efecto o no, porque no veo yo a todos los aviones volando con bios, pero a lo mejor sí. Así que todo eso, desde el punto de vista del avión o de los fabricantes, sin ir a grandes maravillas, no veo a ninguno de los dos grandes, ni a nadie haciendo diseños revolucionarios, sino mejoras, poquitín a poquitín, desde el punto de vista de las infraestructuras, pues está claro, te lo habéis contado, del ATM, de las 4Ds y de mejoras, y los aeropuertos, pues a lo mejor una hábil mezcla entre los hubs grandes y los punto a punto, porque hay hubs ya colapsados, de que no dan para más, y a lo mejor otros como Barcelona, Madrid, tenemos mucha capacidad de crecimiento, así que grandes hubs, pero también mucho punto a punto. Y luego tal vez la otra cosa sea el tema del modelo de negocio, de los señores de las compañías, porque por ahí se leen algunos sitios que están convergiendo, las compañías tradicionales y las de bajo coste, y bueno, no sé si converger o no converger, pero a lo mejor en el modelo de negocio, es la otra cosa que habría que evolucionar. Y poco más creo que puedo aportar, dentro de la mesura de lo que sería una extrapolación científica a 20 años, o a 30, no a 100 o 150. Muy bien. Bueno, los sabios europeos, o por lo menos algunos de ellos, se reúnen en lo que llamamos el ACARE, y en una agenda fijan los objetivos, que en este momento están fijados para el 2020, que nos van lejos, y uno de ellos es el que tiene que ver con la mejora del impacto medioambiental del transporte aéreo, que se están haciendo cosas, pero que nos gustaría saber cuál es el punto de vista, en el caso de Miguel Ángel Barcala, te ha tocado, para que nos cuente cómo ve la aviación mejorando los problemas que tiene sobre el impacto medioambiental. Lo ha comentado un poco Miguel Ángel, es decir, el momento no es bollante, también se ha comentado con el tema de los dineros disponibles para investigación, entonces el dinero es muy bollante, pero parece lógico que poco a poco se vayan mejoras, independientemente de las trayectorias 4D, o del control de tráfico aéreo, se vayan mejoras avión, que es lo que nos va a permitir reducir la huella de ese avión, y hombre, se está trabajando en disminución de contaminación, en disminución de ruidos, tanto propulsivo como aerodinámico, lo que pasa es que yo creo que el objetivo, como tú bien decías también, es muy fuerte, el dinero que ahora mismo se está introduciendo en ese tipo de investigación no es el que había hace 5 o 10 años, o en el 2001, cuando empezó ACARE a funcionar en París, pero bueno, poco a poco se está atendiendo a esa disminución que tardará más de lo que estaba previsto, y que no creo que sea el 2020, yo creo que habrá que hablar ya del 2050, quizá, una cosa de esas, pero bueno, por ahí se va trabajando. ¿Aquí en esta escuela hay líneas específicas sobre ese tipo de cuestiones? Muy bien. Bueno, no sé si Manuel nos quiere añadir algo más, de cuáles son, cómo ven las compañías aéreas los retos del futuro. Si creo que con optimismo, en este momento es un poco difícil para una persona que trabaja en un puesto de responsabilidad en Iberia, pero yo creo que si levanta la vista, probablemente, que es la pregunta que yo le quiero hacer, pues vea un horizonte un poquito más agradable, y si lo ve, pues nos gustaría saber cuál es tu opinión. Casi me iba a ir aquí sin contar uno de los chistes de qué se habla sobre el transporte aéreo, ¿no? ¿Sabéis cuál es la definición de un millonario? Un millonario es un billonario que crea una línea aérea, ¿no? Es uno de los chistes que sirve para definir lo que es una línea aérea. Hay otro también, otro chiste, que es un poquito más, ya lo cuento, ya que estoy aquí. Dice, ¿sabéis? Hay tres formas de que un hombre se arruine. La más placentera es mujeres. Eso se puede aplicar. Mujeres, hombres, mujeres. ¿Vale? Hombres. Dice, la más estúpida es en el juego, hasta es el dinero en el juego. Y la más segura de todas, que un señor se arruina, es invirtiendo en líneas aéreas. Bueno, eso es todo estado de broma, que también es bueno para que la audiencia se relaje un poquito, sobre todo al final, pues define lo que es en este momento un transporte aéreo. El transporte aéreo lo que va buscando es ahorro de costes, fundamentalmente. Ahorro de costes, generación de sinergias, con el fin de poder ofrecer un producto competitivo. ¿Por dónde vamos a ir nosotros? Los dos migrajes lo han definido muy bien. Desde el punto de vista, en mi opinión, para los próximos, yo diría, 10, 15 años, yo no proveo ninguna revolución de esas de avión de hidrógeno, o avión con placa solar. Lo que estaremos enfocados es a una mejora continua de los productos, tanto de las células, de los motores, para que consuman muchísimo menos combustible, para que produzcan menos emisiones, menos ruido. Habrá una evolución continua de materiales. Los nuevos aviones que están saliendo, los 787, el 350, ya han supuesto un salto tecnológico muy, muy grande, que va a afectar a reparaciones, que está afectando al peso del avión, el tiempo que puede estar el avión parado en tierra. Entonces, yo creo que, desde el punto de vista de los fabricantes, motores, componentes y células, pues va a seguir con esa evolución, y no previo yo una revolución, como digo, muy, muy grande. Desde el punto de vista de los operadores, pues lo que trataremos será de optimizar los recursos y los costes. Se van a seguir produciendo, al menos durante unos años, las sinergias y las uniones de empresas, bien por fusiones y adquisiciones, o bien por acuerdos comerciales, de forma que se van a crear gigantes, como los que se están haciendo ya, que son capaces de ofrecer un producto muy homogéneo en todo el mundo, con las consiguientes sinergias. Eso va a dar lugar también a nichos de mercado, que hoy día no están aflorando, pero que yo creo que a corto plazo empezarán a resurgir. Operadores muy especializados en ciertos segmentos, en ciertos mercados, que sirvan de alimentadores en las grandes compañías. Y en cuanto a mercados en sí, habrá que estar muy atento al crecimiento que ya está teniendo Latinoamérica. Y el próximo sector, área, la próxima área que va a experimentar un importante mejor en cuanto a tráfico, va a ser África. África está empezando a tener crecimientos importantísimos, de pasajeros, es verdad que partiendo de cuotas muy bajas, pero va a ser de aquí a 10 años un potenciador como lo fue en su momento el sudeste de Asia. Y en cuanto a nuestra compañía en particular, a nuestro país en concreto, de la situación de las líneas aéreas, pues evidentemente, como todos estamos obligados a evolucionar para sobrevivir, pues evolucionaremos y haremos los cambios que tenemos que hacer para sobrevivir. Y seguir a pie del cañón, sin ninguna duda. Muchas gracias. Una última pregunta que lanzo a quien la quiera responder. A mí me sigue llamando la atención que uno pueda viajar en un avión de manera adulta, vamos a poner, por 30 euros, y que cuando intenta ir el tren de Luton a Londres le cuesta 35 euros. Teniendo en cuenta muchas cosas, teniendo en cuenta una aeronave no tiene los mismos costes que el ferrocarril, que las infraestructuras del ferrocarril sean, al menos en España, se han pagado contra el presupuesto que hay del Estado, mientras que las infraestructuras del transporte aéreo se pagan por las tasas, las famosas tasas aeroportuarias de esas que nos fijamos, que al final se repercuten al pasajero, sin duda, porque si no, el negocio, como tú dices, es ruinoso. Entonces, yo esa pregunta no me la sé responder. Llevo muchos años en este tema. No parece que sea simétrico el hecho de poder viajar de Madrid a Londres por 35 euros y a continuación pagar por el billete de tren dentro de Londres la misma cantidad o más. ¿Alguno tiene alguna idea sobre la cuestión? Como dice Manolo, se quiere seguir reduciendo los costes y yo no sé si eso tiene mucho recorrido o no tiene mucho recorrido o a lo mejor vamos en la dirección contraria. Algo pasa que no responda a una lógica de a menos de un chico de Cuenca como yo. Yo cambiaría la pregunta a un chico de Madrid como yo. Es decir, ¿es que las compañías ferroviarias ganan dinero o pertenecen al Estado? Y yo añadiría si liberalizamos las compañías ferroviarias es decir, por la misma vía van cinco compañías haciéndose competencia ¿no pasaría eso? Y no solamente tenemos Renfe o la que sea. El ejemplo no somos capaces. En Inglaterra se funciona así y la resultante es la que acabo de decir. Sí, en Inglaterra los ferrocarriles están liberalizados desde la época de Margaret Thatcher y son unos trenes bastante general. Hay excepciones bastante antiguos, bastante poco cómodos vamos a decirlo así y tan caros como acabas de decir. Eso es un hecho objetivo. Entonces, la pregunta sigue. Sigue estantada y a ver. Me parece una reflexión bastante oportuna y bastante interesante. Es una paradoja que se trata. ¿Cómo cuesta más el taxi y el aeropuerto que la vio? No debemos acabar con algo triste o con melancolía pero esta evolución del transporte aéreo hacia precios tan baratos tiene un pequeño riesgo para todos los que formamos parte del sistema y es que el público en general no le dé valor no le dé valor a lo que implica el sistema porque al final no nos engañemos. La gente valora lo que paga y entonces si tú vas a un restaurante y te pagas 150 euros por cubierto y dices no, es que esto la repeta no va más la tortilla de no sé qué si pagas por una hamburguesa un euro pues sabes que te estás tomando una hamburguesa y claro es que el gran riesgo que tenemos en este momento o uno de los grandes riesgos es que la gente al final pierda el valor de lo que representa el sistema de transporte yo una de las cosas que además me indigno cuando veo anuncios es que dicen avión gratis vayas usted al Caribe que le regalamos el avión ¿por qué? porque eso va creando en la gente la mentalidad de que esto no vale nada y el sistema de transporte en su conjunto fabricantes operadores tráfico de control aéreo investigadores es tan valioso hace tanto aporta tanto a la sociedad que para mí eso es uno de los riesgos que existe cuando todo esto va cayendo hacia cuotas tan baratas debemos luchar todos para que a pesar de que el sistema se haya convertido como decía al principio en una commodity la gente perciba que esto hay detrás toda una tecnología toda una infraestructura toda una investigación y que es una de las actividades más punteras que existen en el mundo y no quiero acabar con melancolía insisto no, es una buena reflexión no sé si alguien quiere añadir algo más si no es así pues damos por terminada esta acción quedan como veis muchos retos hacia el futuro muchas incógnitas incluso los que se supone que debiéramos o debieran saber de esto mantenemos muchas dudas sobre ese futuro pero sigue siendo un futuro apasionante la mar y yo creo lleno de retos para que la gente general y los jóvenes en particular pues se sientan atraídos con un sector como el aeronáutico si se quiere el aro espacial que necesita que necesita la contribución de mucha masa gris para poder ir dando soluciones a estos problemas que bueno han quedado más o menos esbozados aquí gracias a todos vosotros a Miguel Ángel de Metierno a Miguel Ángel Bancala a Cristina a Amad y a Timonolo sobre todo porque al fin y al cabo te hemos hecho venir aquí y nos has aportado la experiencia en vivo que nosotros desde aquí del mundo académico pues tratamos de trasladarla pero que le damos seguramente una visión excesivamente teórica como nuestra amiga Mara que ha querido dejarnos como huella de identidad de que es la parte transgresora de esta reunión muchas gracias a todos y aquí lo vemos por terminado gracias gracias